Conocemos el compromiso y la lealtad de cientos de policías que, sin dejar de luchar por sus derechos, volvieron al camino de la institucionalidad. Yo sé que otros tienen miedo y entiendo el silencio. Se sienten amenazados y estigmatizados por compañeros que son manipulados por policías delincuentes y mercenarios que se adueñaron de sus demandas. He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos. Yo no vine solo a ser gobernadora. Vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente. Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de su cargo, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Y a todos los demás, esta es la oportunidad de generar un gran cambio, de limpiar la institución. No habrá represalias, pero estamos decididos a reconstruir esta corporación y con la ley en la mano daremos de baja a los policías que sea necesario para erradicar la corrupción y el acoso y dignificar esta institución vital para conservar la tranquilidad en el Estado. Confíen, tendremos una mejor policía.